¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dana Paola! ¡Híjole! ¿Por qué sí me quieren? ¡Cántanos odio! Va, ahora que lo mates ya captura ¿Eh? ¿Acaso estás invocando a ese hijo de la ch... ¡No! ¡Noble gacho! ¡No quiero venir a la lacra! ¡Noble gacho! ¡No! ¡Chine, no! ¡Ah, aví de ser! ¡Noble lacra! ¿Cómo has estado estos meses? ¡A ver, cuéntame! ¿Ya tienes corona? No supe que fuiste a China un rato Sí, Simón, llámelo pues de ahí todo ¡No! ¡Me va a quemar! ¿Y cómo te sientes? ¡De la... ¡verga! ¿Eso se va a llamar video? ¿Qué tal el alacrán tiene coronavirus? ¿Has ido bolas buenas? ¿Sabes cómo me cura? ¿Cómo te cura? ¡Me suscribí a Xenomenoide! ¿Estás diciendo que suscribirte a nuestro canal es la cura contra el coronavirus? ¡Wow! ¡Lo vieron aquí primero! La cura para el coronavirus ya está suscrito a este canal Sobre todo si la promocionas con el siguiente ¡Hastash! Ya tenemos a Bulti ¡Hastash! ¡La sin hueso banana! ¡Henomenoide es la cura! ¿Cómo le vamos a poner a Bulti? ¡Naruto! ¡Uy, ponle Naruto! ¿Pero es nuestro? ¡Sí! ¡Litwick! ¿Todo tengo tumba roca? Pues también estaría chido atrapar eso, eh ¿Cuál, la velita? ¡Litwick, sí! No sé que evolucione en chandelure Moronas a mí ¡Ah! ¡Dale los guíros! ¡Es el chandelure! ¡Sí! ¡También deluces el chandelure! ¿Eh? Pues define que es de sexo con el nombre ¡Es chandelure! ¿Otra vez? ¡Es que mamario anda ganoso! ¡Está viendo quién se deja! ¡Han funcionado! A Javi le digo mi canción No, me quito mi ojito, me tallé y tengo chilito ¡Ah! ¡Tu patita! ¿Se puede llamar? Sí, llámate Si es niña puede ser Hinata ¡Ay, ay, ay! Y los cruzamos y tenemos narutitos ¡Oh, Borutitos! Nada más, al diablo Boruto, wey, Himawari ¡Ay, no tocó ni un tiempo con los demás! ¿Tiene una hermana? Boruto tiene una hermana Hermano, hermana 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 Es Hinata bebé, wey Es Hinatita, wey Y le valió otra vez al autor Y no, mi serie no se va a llamar Hinatita Se va a llamar Boruto Hubiera estado padre Hinatita Hinatita Así lo hicieron en Avatar Hinatita se va a llamar Ajá, joder Y corre No la terminé de ver, pero iba bien Estaba bien chida, wey No, es que al final hay cayús, wey Y me casi todo Entonces ¿De cuál? Ahí está, mira, lo logré La leyenda de Corra, wey Está en Netflix, wey La leyenda de Corra La leyenda de Corra No mames, ¿todo? Todo Uf A ver, Javidú, voy a necesitar tu voz ahorita Para el momento más épico de este capítulo No mames, ¿quieres un gimnasio? Nadie me dijo nada Ay, chica tu madre Y aparte que estábamos entrenando Yo me he media hora parado aquí al lado de ti Pero No me di cuenta, señor Está bien emocionado el don ¿Quiere que lo pique? ¿Te quiere morir, don? Oye, cuida agua, tú puedes Este vato es como los señores que están como desde las 7 de la mañana corriendo en el parque Sí Con short apretaditos No, wey, esta gente nació para correr Cuidle agua, tú eres el mejor Eh, déjate Eh, Percy, el especialista tipo planta Y Katy en el tipo agua Uno de mis sueños Todos los entrenadores se preparan para conciencia 40, 50 años levantándome a la 7 Eso quiere decir que no puedes confiar solo en los chingara madre Porque es más chido Ay, vaca Cono, atasino, Pokémon no toquen Eso, me dijo chinga tu madre, ¿verdad? Ay Kimi no Koshi no Chinchi Ya, Mario, deja el celular El líder del gimnasio, Nagoru, te ha retado y te avienta una bola Naruto crecido Está en el escenario Pues la sin hueso puede contra tu chingadera La sin hueso ha salido ¿La sin hueso se puede hacer grande? Parece que está erecta y un poco torcida Hijo, la sin hueso puede que... Y si no puedes curar a tu chingüeto ¿Mi chingüeto? ¿Puedes darle una viagra? Me cagas A ver... ¡Mátalo ya! Cuitláhuac está pensando en darle viagra a tu chingüeto ¡Ay, no puedo ser grandota! ¡Opa! ¡Opa! ¡O huevo! Aguántalo Esa es la locura de locura de locura ¿La curo? ¿La te la haces grandota? Sí No sabe con quién se metió Ahí está super poción, cabrón ¡Ese es despertar! Pues que le se levante ¡Ese sí es el viagra, güey! ¡No tengo, sí! ¡Ahí está super poción, cabrón! ¡Ah, sí, sí! Está medio chueca, ¿no? Sí Esa es la derecha Es de este... Ahí... Oye... Por ejemplo... ¡Ay, pereja! Es lo que te había contado, güey Cuando fuimos al antro game Los homólogos que subieron A bailar ¿Tenían champlé? Ajá Vamos a ver, si no le bajó mucho ¿Eh? Sí, me curó así quemar Lo hacían así, la serie ¿Y ensestaban? ¿Ensestaban así? Arara Era la calle de la firena No, no, sí tengo que usar antiquemar Black man A ver, le hiciste más lento, güey La sin hueso tiene quemaduras La fricción, la fricción Hidimos 11 años Toma Toma, puto Es super eficaz ¿Y por qué no has sacado a Zeal en el agua? Ajá ¿La está haciendo bien? La sin hueso tiene quemaduras La sin hueso lo está robando ¿Ese cabrón quiere hacer una gigante? Ajá 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 ¿Cómo hacer a la sin hueso más grande en cinco pasas? Ajá Ajá Ahí está, ahí está, mira Ajá, no Ajá, ya está parado, güey, a mí también me pasa eso Y ahora ya no puedes cambiar ¿Por qué? Porque si quiero fuego Ajá ¿Pero puedo curarme, no? Sí, pero ya no puedes cambiarme, ¿por qué no? No quiere cambiar, no es collón Yo no huyo de los combates como otros Ajá 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 Si la sin hueso, si la sin hueso tiene que morir, va a morir Ajá Así de sencillo Pero güey, yo te estamos llevando súper bien con ella Vamos a tener, vamos a tener lindos recuerdos de la sin hueso ¿Cuándo se muera? Ajá 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 Véngalos Sin hueso, tírale a tus rocas de los riñones ¿Sí? Sí, güey ¿Le puso hunte? No, al segundo no ¿Le puso Naruto? No, al segundo no No, ese lo maté No, tenemos espacio para uno Ahí está, ya puedo cambiar al otro, güey ¡Oh, me hago grande! Ajá ¡Belinda! Ajá Ajá A la verga ¿Lo mataste el otro de un putazo? Sí Es hora de que conozcas, Avelinta ¿Y no pudo crecer? Sí, ahí Dynamax Maxichorro Güey, no mames Si tuviera ese poder Es su primer poquete ¿Te imaginas que la sin hueso supiera Maxichorro? ¡La sin hueso prende un Maxichorro! Mira, yo no descartaría la posibilidad de que pueda prender algún ataque de agua y por ende Maxichorro O sea, me hago, me hago, ¿Dynamax? No te voy a matar Ok Hidropulsa, Avelinda ¡Ay, no mames! A la verga ¡Ay, que alguien muere! Ni se cree Ni se cree ¡Ay, no mames! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Y sufre de toda roja Pero quieres cuando se vayan Oye Oye ¿Quieres ir por tacos? No sé No, la pregunta es el tipo bicho No sé, nada más tienen de pastor Sí Tienes pedos con que nada se haya de una cosa, ¿no? Cambia de aspecto con la energía, Dinamax y giganízate porque el idiota que hacía tu voz ya no lo hace Sí Y voy a ser la voz que siempre hago Porque es la única que tengo Señores, sale a fuego a sus ojos, ¿está bien? Entonces, ¿quieres que la haga hacer? Mira, esta está más sin hueso, ¿eh? Sí Sí Te llega a tantos invencios Ah, pero bueno, esta larga pero flaca O sea, la que yo tenía estaba gruesa Ah, rayos, mío Ah, no mames Y no inundó a todos los que están al lado Yo creo que ese sí es de mis favoritos gigantacrecidas ¿Candy's Colch? Ajá Nada, a mí me gustó mucho este... Snorlax Snorlax Sigan el... Un bosque El dex de... de Koboku James Ah, el ataque especial El Snorlax gigantacrecido quedó fino Sí Fue es Maxi Chorro, ¿no? Yo creo que sí aguantó Es el bosque de Chapultepec Es el bosque de Chapultepec Es el bosque de Chapultepec Ah, no mames Es como un Kamehameha Como el castillo Ah... Es el peje, hola ¿Por qué ahí? El pez flotó su chingadera O sea, estoy seguro de que el obrador estaba en nada de querer vivir en un... Casi de Chocultepec No, deja que lo reelijan Ah, sí, sí ¿Se para elegir? Uff... Me canso... Me canso... Me canso... Y el que no bote es Charro Charro... 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 Lamento lo de tu perrito en el primer gimnasio Ahora sí me disculpas Quise atacarte con la... Con mi perrita más crecida y le diste la mare Era mare De coronavirus Te acaban de dar otra bolsita de droga ¿Ve cómo le valió verga? Las indicaciones es nada de... Apretanles de manos y ahí está el culero El saludo para época de coronavirus Todo incómodo esa persona de madre Es vacando a forever Señor, ya... ya suélteme, señor Señor, ya me quiero ir Oye, no quieren ir a dar una vuelta Si se viene su dojudo a tu lado No tendrás ningún problema Con todo respeto 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 Oigan amigos Dejen de hablar de la 50 Porque ya nos vienen a poner una multa Y ya no podemos decir esas cosas Ten... Ahí está tu multa Ve a pagarle al Oxxo Y ya... Esta es otra multa por ser... Prieto Y bueno, ya me voy Derechito A la... Con nuestras flamantes medallas Podremos mejorar Y pues vamos por allá Oye, me acaban de dar dos multas ¡Me valen madres! Oh dios ¿Y dónde acaban las multas? O sea que acaba la segunda temporada Y acabamos la segunda Te burge O sea, ya se quiere ir cabrón ¿Cómo es que tienes tantos sueños siempre? ¿Quieres otra vez? Porque siempre quieren grabar en sábado Y esos días él se levanta a las 4 O sea... O sea, él se levantó cuando tú apenas te hayas ido a dormir ¡Vamos, Juitláguen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? Ajá No me digas que has venido a despedirte Ni más ni menos que el líder de gimnasio Eso que sabes que voy a ser campeón, ¿verdad? ¡Estás bien! ¡Muchos entrenadores abandonan el desafío de los gimnasios sin haber reunido las medallas! ¡Por eso te voy a dar mi chiquito medalla! ¡Has llegado a tiempo y entonces ahora vas a ir por la otra mitad de las medallas! Todavía no vas a la mitad, pero... ¡Ahí está! ¡No nos importa! ¡Son pocos los aspirantes que consiguen hacerse con la medalla de Maboru! Soy el bebé mamado Por eso venimos todos a despedirnos de todos ellos Y sobre todo... Viene la chica con la voz gruesa Y sí, a mí también me impresionó la primera vez que la escuché ¡Vamos a ganar un combate en el 3! ¡Cállate! ¡Te enfocamos en caminación! ¡Cállate Paul! ¡Pero! ¡Hacia Ciudad Trujo! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Cállate! ¡Pero yo quiero ser tú! ¡No te cagas! ¡Pero podemos combate! ¡Tu pendejo! ¡Ay wey! ¿Quieres pelear conmigo? ¡Ay wey! ¿Y cómo consiguió de la medalla? O sea, le regalan un Pokémon chingón wey ¡Ay no se lo mudo! ¡Es de Kuitláhuac! Kuitláhuac ¡Ciudad Artel está por allí! Oye, ¿por qué no te adelantas? Paul, ¿por qué? Ya no seas tan silvestre ¿Por qué silvestre? Una es cruzar el puente, la otra es déjame leer Oye, eso se parece mucho a Zelda Sí, decidido, incorporaré unos Pokémon Pitufos Ni leyenda Quiero unos Pokémon bien pitufos ¡Guau, qué equipo tan verga es! ¡Cállate, Paul! ¡Me cagas! ¡Y mi hermano es el mejor campeón del mundo! ¡Cállate, hijo de tu puta madre! ¡Cómo les duele a algunos aceptar que eres muy débil! ¡Mucho ladrar! ¡Pero aquí Cuiclaura le dio una paliza al de la mina en ganar número 2 y yo soy... ¡Ay, amigo! ¡A mí no me ganas ni de broma! ¡Cállate! ¡Que sí, Cuiclaura! ¡Que si el campeón demuestra tu propia fuerza por una vez! ¡A Chile sí, güey! ¡Cagas un chingo! ¡Pero si vas a enterar el creído este, lo voy a poner en su sitio! ¡Nos vamos a hacer algo! ¡Ay, vean! ¡Ya voy para otro lado! ¡Eeeeh! 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 ¡Ya somos más fuertes! ¡Un día va a vomitar sangre! ¡Eeeeh! 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 ¡No, cabrón! ¡Ay! 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 ¡Eeeeh! ¡Ay! 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 ¡Lo vas a matar! ¡Y ese mega evolucionó! ¡Listo! ¡No querían eso! ¡No! ¡No! Queríamos que... No, ¿sabes qué? Pues sí, güey. ¡Es pa' caca! ¿No? Ya están recuperados, güey. La sin hueso está al 100. ¿Es la que más peleó? Sí, güey. ¿Ah, sí? Ah, güey. Sí, están recuperados. Es la que más peleó. ¿Y la que más peleó? Sí, güey. ¿Y nada lo que dice, güey? No, güey. Con la sin hueso. Pero uno que... ¡Ay! ¡Ay! Está bien pinche feo, güey. Lo voy a llamar Javi. No, mames, güey. Parece un dibujo mal hecho de un niño de 3 años, ¿no? Yo quiero elefantito. ¿Pero por qué? Lo voy a llamar el principito. Sí, güey. Esa fue la mamada que dibujó el principito, güey. Es como de precios, ¿no? Es como serpiente, güey. ¿Qué tipo es ese...? ¿Qué tipo es ese...? Acero. Yo ya solo tengo el cajillo completo. ¿Es acero? Sí. Uy, ya valió verga. La sin hueso no puede hacer nada cuando era acero. No está lleno. ¿Qué nivel es ese? Pokémon. 28. No mames. Todo. ¿Qué? Vamos, elefantín. Ese mío. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh. Uy, sí, tío. Pisotón. ¿Qué sería pisotón? Ah, su pinche madre. No, este... Ocaso Ball. ¿Ese? Sí, sí, sí. Es de las mejores pico-ballas que hay. Además es de mechecito, entonces baja los mil. Es de un potente doble, ¿es? Ya se padre y fender, creo que se despierta de la mano. ¿No lo hago? Es tan más fuerte. Si 9 Innocci- Es de una ropa. Vos pasísimos de una ropa que puede apuntarme dressed que pie externo en el temples einem maldaño, pero todavía no se va. Tiene clínica. Un pico así, hace 24 años. Ocasme me distinto a las ropa, DRAMBIO y honesto. hola hola y le pones malvoro y le pones un nombre malvoro sin peligro si como he dicho gas reactivo hola hola no huye usa un pokadol bolsa si tienes un pokadol huye de ahi este es el delfín de la sin hueso ya se murio ya la mataron huye a la verga el nivel 43 huye huye cabron huye no sin hueso oye ahhh huye tienes que huir pues como te aperta el boton de huir y no funcionó como que es no se que hacer huye la 5 hasta está empeñada huye cabron Bueno, ¿qué más quieres hacer, güey? Pues, mirad, va a pelear, la sin hueso va a morir ¿Cómo va a seguir peleando? ¡Huye! 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 ¡No va a huir! ¡Huye! ¡No va a huir! ¡Ahhh! ¡Verdad, güey! ¡Hala, lárgate! ¡Lárgate! 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 ¡Todos los Pokémon ahí están peligrosos! ¡Vente! ¡Ay, sí! ¡Atrapo un Koffee! ¡Lo obvio! ¡Oh, no! ¡No! ¡Y se atapa un Koffee! ¡No, pero atrás! ¡No, pero atrás! ¡No, para allá! ¡No, para allá! ¡Por allá! ¡Vamos a poner un Koffee! ¡Decían! ¡ parliamentary! ¡Lara divertido, decían! ¿Le ponese Koffee? ¡Se vas a poner Sirpedito! Sirpedito! ¡Halo! ¡Halo, master Wade! ¡A la casa que tiene forma de dinosaurio! ¡Creo que te voy a patear el trasero! ¡Oh, master Wade! ¡I'm going to kick your ass! Y listo, ya llegué ¿Y mi chela? Digo, ¿y mis frutas? ¡Alto ahí! ¿Eres aspirante? ¿Dónde está? No, no sé ¿Has vencido a los lindos? Ah, habí disparado la chela Nadie está hablando Ah, eres tú, me parece a mí que tu amiguito Y no es de extrañar, has sufrido una derrota tan humillante A ver si le queda una pizca de dignidad Lo mínimo que puede hacer es retirarse como la sabandija que es No sé O sea, violó a por... Respeto a quien le recomendó que es un idiota Contempla la sarta de medallas que yo tengo Qué raro, el caso de la chela desaparecida Y ahora me retiro, que tengo una cita muy importante con el presidente Me recuerda que te la puse en la cara A mí Ahorita la busco, sé que esté por ahí Güey, esta llena, es esta Ah, ok, va Pues vemos en el siguiente episodio de Senomenal Donde tal vez vayamos por la cuarta medalla Y volvamos a encontrar a Paul Quien tuvo una derrota humillante Y el amigo Fresita se burló de él ¡Niao! Así es Bien Síganos en Twitter Facebook Whatsapp Instagram TikTok Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Consigue vivo.